Penúltima jornada de esta fase regular de la FIBA Europe Cup y la clasificación habla por sí sola. A día de hoy es una Iloa Basket invicto cuatro victorias, Caledonia Gleditos tres victorias, Sibiu no tiene opción de clasificación, pero hay que ganar en Rumanía. Así es, el objetivo es hacer todo lo posible para ser el primer equipo del grupo, que eso nos da la clasificación directa, y si no para ser el mejor segundo posible. Y para eso todos los partidos son importantes, competirlos, y este tenemos que afrontarlo también al 100%. Sabemos que en la FIBA Europe Cup cada minuto que se juega es importante porque hay una vera en juego, hay pocos partidos y todo es trascendente. Y ya veremos si al final la matemática, este partido sería importante o no, pero ahora para nosotros lo es y vamos a intentar afrontarlo de la mejor manera posible. Tras la diferencia que hubo en el partido de ida, digamos, habrá quien pueda pensar que este partido es un trámite. Bueno, vamos a jugar en su pista, ellos ya no se juegan nada y por lo tanto también tienen un punto de liberación, y como vimos también aquí, pues ellos tienen jugadores que pueden destacar en el partido, ¿no? Vamos a tener que estar muy bien con estas individualidades y nosotros también hacer frente a una realidad, ¿no? Que vamos a este partido sin Alec Renfroo y sin Satya Quillera-Jones. Alec Renfroo ya en el partido bascón y asoció una lesión, él ha ido aguantando, y ahora hemos visto que era conveniente darle unos días de descanso para ver si se recuperaba bien. Y Satya Quillera-Jones de la caída aparatosa y temerosa que tuvo en el partido contra el Madrid, pues los servicios médicos han creído que era conveniente también que descansase para ir controlando todo lo que se magulló en esa caída. Y bueno, pues a pesar de las bajas, confiando en lo que tenemos entre manos, hemos recuperado a Unai Barandalla que estaba lesionado, y vamos a intentar, pues con los que vamos, hacer el mejor partido posible. En la convocatoria también a Asier Fernández por primera vez esta temporada. Sí, Asier viene, él durante sobre todo la pretemporada no nos ayudó, durante la temporada no ha sido necesario que nos ayudase, porque la verdad es que hemos estado bien de lesiones, y cuando hemos empezado en el ritmo partido, entreno partido, pues no ha habido entrenos en los que fuese necesario su ayuda, pero ya tuvimos una muy buena impresión, es un jugador que está creciendo, que está mejorando, y también se merece pues venir con nosotros y poder ayudarnos. Es que es ricasco, Jaume. Eso para ti. Gracias. Gracias. Gracias.